Hola mis queridos amigos, a pedido de mi amiga Karin de Chimbote, Perú. Estoy grabando esta canción para que ella pueda hacer una presentación en su clase y pues le quiero mandar un abrazo fuerte, unos saludos en estos tiempos que no nos podemos ver, pero también tiempos patrióticos, porque este mes es el mes de Perú. Y pues quiero saludarla, mandarle un abrazo, besos y a todas las personas que me ven por medio de mi canal en YouTube. Suscríbete a mi canal, Chimbotana Peruana. Un abrazo para todos, saluditos, espero que nos volvamos a ver pronto amiguita Karin. Te quiero mucho. Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. Un abrazo que al mundo es mi tierra, la historia viril del imperio del sol, en arbolada flamea, mi bandera, mi color. En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor, la riqueza de su costa, en el mundo sin igual. Y la sierra generosa, fortifica nuestro pan, pimienta la montaña espera, y él la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza, en la historia del Perú, y quiero que este tondero, con sabor a gratitud, se escucha a los cuatro vientos, en el norte, centro y sur. Y dice, Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi tierra, así es mi tierra, así es mi tierra, la riqueza de su costa, en el mundo sin igual. Y la sierra generosa, fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera, y él la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza, en la historia del Perú, y quiero que este tondero, con sabor a gratitud, se escucha a los cuatro vientos, en el norte, centro y sur. Y dice, Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú.